¿Qué tal amigos de Mototest? Bienvenidos, mi nombre es Josep y hoy estamos aquí no con una moto sino con una bici eléctrica y es que la marca de bicis eléctrica Piu me ha mandado esta bici para que pueda probarla y de esta manera comentaros qué tal me parece ella. Hay que decir que esta bici eléctrica también es plegable y os voy a decir cómo montarla y desmontarla realmente es todo el rato hacer lo mismo. Tres pasos y la tienes compactada. Pero antes de seguir vayamos a ver cómo me ha llegado a mí esta bicicleta en casa y cómo la he montado. Pues bien amigos ahora toca descubrir qué es lo que hay en el interior de esta caja. Como podéis ver viene muy bien protegida. Y aquí tenemos nuestra bicicleta eléctrica plegable de la marca Diu. Vamos ahora a quitar todo esto para de esta manera verla mucho mejor y conocer en detalle todos sus componentes. Empezaré retirando las espumas que vienen agarradas con bridas. Me parece fantástico que venga con tanta protección. Creo que le da una sensación de que la marca mime su producto y quiera protegerla de cualquier rayada, golpe, etcétera. Para el montaje Diu nos trae también todas las llaves, todas las herramientas que vamos a necesitar para poder montar esta bicicleta. Vamos a ello que no hay tiempo que perder. Empiezo montando los pedales que estos son totalmente plegables. Previamente he mirado las instrucciones pero no las dejo lejos por si necesito mirar algún pasito. Sigo con la barra de manillar que tiene un seguro para que ésta quede totalmente fija verticalmente. Coloco el manillar que viene con cuatro tornillos Allen para poderlos anclar a la barra vertical. Coloco la rueda delantera girando la bicicleta y una vez ya tengo la rueda delantera anclada a la horquilla, compruebo que la rueda trasera no necesita ningún ajuste. Conecto el cable del acelerador de la botonera que permite regular la velocidad del motor. Ya casi terminando, coloco las luces tanto delantera como trasera, luz en led en los dos casos. Y bien, como veis, ya la tenemos lista para ir a probarla por ciudad. Bien amigos, pues tocaría ahora ya probar esta view por las calles de mi ciudad. Vamos a intentar hacer mucha subida para ver qué tal responde el motor de esta bici eléctrica. Bien amigos, espero que se escuche bastante bien porque naturalmente voy a generar un poco de aire y posiblemente se cuele por el micro. Bien, lo primero de todo, deciros que aquí tengo la botonera donde apretando el motor funciona. Vamos a la velocidad. Francamente, para mí baja. Yo esperaba un poco más de velocidad. En el mismo punto tenemos también el cambio de marchas que con el dedo pulgar bajaremos la marcha y con el índice iremos subiendo las marchas. Tenemos siete marchas, el cual serán siete piñones y un plato. Tenemos un pequeño amortiguador en lo que es la zona del sillín. Se nota un poquito, pero tampoco es que haga mucho. La bici apenas tiene amortiguación, solamente lo que he comentado y si pasamos por un bache lo vamos a notar y lo vamos a gustar bastante. Vamos a frenar. Los frenos muerden bastante bien. Lo bueno que tiene que cuando frenas, le das al botón, arranca y no tienes que pedalear con tanta fuerza. Todo esto, ahora estoy en una pequeña subida pero es casi casi llano y no estoy casi haciendo esfuerzo a la hora de pedalear. ¿Sabéis esa sensación de que cuando subes a una bici estática y no tienes ninguna marcha puesta van solo los pies? Pues esa es la sensación que tengo cuando estoy utilizando la botonera para que el motor eléctrico funcione. A la hora de encarar lo que son las curvas pasa perfectamente. Haces la rotonda sin ningún tipo de problema. Va muy muy bien. Me faltaría poder tener aquí algún tipo de contador para saber la velocidad a la que vamos. Y también deciros, bueno supongo que soy yo o las bambas que llevo, que se me va un poco el pie. Cada vez que pede un pelín fuerte pues se me escapa el pie. A lo mejor soy yo también que yo de bicis voy justito. Esto ya sería una subida. Dejamos lo que sería el punto cero que sería el mar y vamos a hacer subiditas y subiditas y subiditas. Luego al final del vídeo voy a meter bastante fuerte una subida a ver si tiene potencia esta bicicleta eléctrica para poder remontarla. La verdad que va muy bien. De momento estoy llevando una buena sorpresa y grata. Al final del vídeo os voy a poner lo que más me ha gustado y lo que mejoraría yo. Eso, tenerlo claro. Y no me voy a cortar que a mí no me pagan. Pero de momento la primera prueba de subida la ha pasado. Estoy a punto de pasar la segunda prueba de subida de esta bicicleta eléctrica y no me pensaba que lo conseguiría. Muy bien, muy bien. Ya os digo, de momento me está sorprendiendo. Vamos con una bajada. Vamos a llegar hasta allá, hasta los silos del puerto y luego vamos a tener que subir esta subida. Esto es bastante, bastante empinado. Se nota que tiene una rueda pequeñita. Tienes que padelear bastante para avanzar. Pero para ello, pum, le doy al botoncito y va sola. Es súper fácil el poder maniobrar con ella. Entiendo que el mercado está dando pues un montón de posibilidades para poder coger y dejar el coche en nuestras casas y empezar a utilizar pues bicicletas. Y de esta manera también pues te da una otra nueva posibilidad de en vez de ir con un patinete que vas de pie, pues con esta bicicleta va sentado. De esta manera está bien tener pues diferentes posibilidades en el mercado de escoger lo que más te interese. No cerramos puertas a nadie y oye, esto siempre es bueno. Se nota que cuando no aprietas el botón, se nota, se nota. El motor empuja bien y aquí tendríamos pues el indicador de la batería. De momento aún estamos al cien por cien. Habremos hecho unos seis, cinco o seis kilómetros. Está claro que estas bicicletas no son para hacer deporte. Estas bicicletas son para poderte desplazar de un punto a otro con el menor esfuerzo y lo está consiguiendo. Y creo que ya es suficiente para dar media vuelta e ir a ponerla a prueba de verdad con la subida que os he dicho. Bueno chicos, empezamos ya la prueba. Vamos a ver cómo subimos esta cuesta. De momento voy pedreando y no noto esfuerzo alguno. O sea, voy pedreando para dar un poco de inercia. El motor lo está haciendo todo. El 95, mira, es que yo paro, paro, paro. O sea, es que es tontería. Dejo que el motor trabaje y yo simplemente estoy en los mandos. Ya está. Hostia, no pensaba que lo pudiera hacer. A una velocidad un poco más lentita, pero es que lo está subiendo solo. Solo me dedico a conducir, a llevar el manillar. Fijaros, no estoy pedaleando nada. Aquí es el punto más crítico. Aquí es donde el motor está haciendo más fuerza y aquí sí que podríamos ayudar un poco al motor. Pero nada, ningún esfuerzo. Es que estoy asombrado. O sea, subir esta subida como si nada. Voy a parar aquí porque veáis la pendiente de donde venimos. Fijaros, quiero que lo veáis. Estamos aquí arriba y venimos de ahí abajo. O sea, es una buena subida, bastante empinada y que hay que hacer un esfuerzo para poderla subir. Y con esta bicicleta, pues como habéis visto, ha sido nada. Es que... Pero no me voy a quedar aquí. Voy a buscar una pendiente aún mucho más dura. Por lo tanto, espérate, espérate que el vídeo sigue y vamos a poner esta bici aún con más dificultades. Bien, amigos, ya hemos llegado a lo que sería en el punto inicial donde hemos empezado la prueba y ahora, desde este mismo punto, iremos a... No sé si lo podréis ver allá abajo, que hay una pequeña montañita donde hay unas antenas y un campanario. Vamos a ir hasta allí a ver si esta bicicleta puede con las subidas que hay allí, que son bastante, bastante pronunciadas. A decir verdad, no creo, y os lo digo de verdad, no creo que pueda. Pero bueno, oye, hay que hacer la prueba. Para eso estamos, para poner esta bici a prueba, porque si tú te la quieres comprar, sepas cuál es la potencia que tiene este motor y si vale la pena. Para llegar a ese punto hay dos carreteras. Vamos a coger la más dura, la que es más empinada. Es más corta, pero más empinada. Que lo más jodido. Encima hacemos una bajadita y luego ya subimos. La verdad que tenía muchas ganas de hacer esta prueba, a ir a ese punto, porque ahí es donde voy a anotar si realmente esta bici promete lo que dice. Empezamos ya con las cuestecillas. No os preocupéis que las pequeñas subidas no... No tienes problemas para subirlas, porque lo hace todo el motor. Pero ya os digo, ahí arriba, ahí arriba es donde puede allí tener su punto débil, pero tenemos que llegar hasta allí para descubrirlo. Quédate conmigo porque lo vamos a descubrir juntos. A partir de aquí ya es todo subida, subida fuerte, que incluso corriendo o andando se nota. De momento hay que ayudar al motor y hasta me tengo que poner de pie. Voy a bajar una marcha a ver si de esta manera me es más fácil subirlo. Y con la ayuda del motor ahora... ¡Muy, muy bien! Cero esfuerzo, señores. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No estoy pedalando por pedalear. Si bajo otra marcha, abro modo... Claro, el motor va mucho mejor. La bicicleta sube muy fácil. Y ahora, ahora es cuando viene lo jodido. Aquí. Brutal. Cero esfuerzo. Cero esfuerzo. No me lo puedo creer. Toca esta de aquí también, que es... Ojito, la subidita. Claro, si tuviera que hacer esfuerzo estaría yo ya respirando más fuerte. Y no. Y lo está subiendo. ¡Qué cabruna, tío! Este... Me estoy quedando... Me estoy quedando, pues ya os digo, parado, parado. No me lo imaginaba. Y es que no, no estoy pedaleando. Lo sube... Vamos a bajar otra marcha. Vamos ahí. Venga, a ver. Va subiendo naturalmente. Va a una velocidad muy baja. No está subiendo con... Pero vamos, os aseguro que pongo aquí una bicicleta yo mismo con una bicicleta sin el motor e iría más lento. Seguro. Lo notas, cuesta, pero... Claro, cuando le metes la ayuda del motor... Es que descansas. Es que las piernas van solas. Estamos llegando al final y desde arriba del todo os voy a enseñar desde dónde venimos para que veáis la distancia. Y repito, si estuviera cansado, lo notaríais en la respiración. Pues ya hemos llegado. Este es el punto más alto. Ya hemos llegado. Y entro sin pedalear. Fantástico. Como os he dicho, vayamos ahora a ver desde dónde... Y ahora, y como os he dicho, vayamos a ver de dónde venimos hasta aquí para que veáis lo que es la distancia y la altura. Bien, amigos, pues aquí, como podéis ver, he dejado la bicicleta y ahora os voy a enseñar desde dónde venimos. Voy a hacer un poco de zoom para que lo podáis ver. Fijaros la altura, la altura que hemos subido con esta bicicleta. Pero ahora tocaría valorar lo que más me ha gustado y lo que mejoraría yo de ella. Vamos a descubrirlo. Pero antes de hablar de lo que más me ha gustado y lo que mejoraría, conozcamos el modelo de bici que he estado probando. Esta bicicleta eléctrica es de la marca Diu y el modelo en concreto el T1 de 20 pulgadas. Su estética combina la elegancia con ser minimalista y atractiva, haciendo que tenga un estilo moderno desenfadado y actual. Sus dimensiones y que sea plegable hace versátil a este modelo y muy práctico en nuestro día a día en la ciudad. Para plegar la bicicleta solo se necesitan tres pasos y quedará compacta para poder introducirla en la oficina, maletero, casa o tren. La Diu T1 incorpora transmisión Shimano de 7 velocidades, freno de disco delantero y trasero, sistema de absorción de impactos en la zona del sillín. Su cuadro está realizado en aleación de magnesio sin soldaduras. La extracción de la batería es mediante una llave para máxima seguridad. Si hablo de la batería hay que decir que es una celda de iones de litio de grado automatiz con una capacidad de 10 amperios por hora. El tiempo de carga de la batería es entre 5 y 6 horas. El consumo de energía de cada 100 kilómetros es de 1,08 kilovatios y podremos cargar la batería colocada en la bici o por separado. El sistema de motor cuenta con una alta potencia y un alto par. Tiene el certificado de nivel impermeabilidad IP54. Y también expongo estos datos que son interesantes de esta Diu T1. Velocidad máxima 25 kilómetros hora. Autonomía entre 30 y 40 kilómetros. Longitud máxima 152 centímetros. Altura máxima 112 centímetros. Distancia del manillar al sillín 55 centímetros. Distancia entre ejes 100 centímetros. Distancia máxima del sillín al suelo 100 centímetros. Dimensión de las ruedas 20 pulgadas. Y un precio ahora en promoción de 799 euros. Y como he dicho veamos los tres pasos para plegar la Dui T1. Primero recogemos los pedales. Segundo bajamos el manillar. Tercero doblamos el cuadro. Y ya tendríamos lista la Dui T1. Y bien amigos ya estamos nuevamente aquí. Y ahora vamos a hablar de lo que más me ha gustado. Y lo que yo mejoraría de ella. Que lo tengo bastante claro. Lo que más me ha gustado de esta bicicleta es su motor. La verdad que me he quedado sorprendido. Ya que he podido subir cualquier subidita. Sin apenas esfuerzo. Realmente empuja muy bien. Y me ha gustado muchísimo. Otra cosa que también me ha gustado son los componentes. Ya que creo que son componentes con muy buena calidad. También me ha gustado muchísimo que dure tanto la batería. Pensad que toda la prueba es simplemente he gastado la mitad de la batería de esta bicicleta. Y para finalizar me ha encantado la estética. Personalmente a mí me gusta muchísimo. Creo que es muy moderna. Y se hace mirar. Bien amigos ahora tocaría hablar de qué mejoraría yo esta bicicleta. Y voy a empezar con el peso. Ya que realmente el peso se nota. Otra cosa que me hubiese gustado que incorporara sería un velocímetro. Ya que no sé realmente a qué velocidad voy cuando utilizo la batería o el motor eléctrico. También me hubiese gustado que llevara una segunda suspensión. Ya que tenemos una única suspensión bajo del asiento. Y me hubiese gustado pues tener una segunda suspensión en la parte de delante. También me ha gustado que se pueda plegar y quede así de esta manera compacta. De esta manera la podemos guardar con mucha más facilidad. Y ya para finalizar hablaría un poco de los frenos. Creo que podían morder un pelín más. Y bien amigos y si te ha gustado el vídeo ya sabes dale like, suscríbete al canal y comparte el vídeo con amigos, familiares o con quien te dé la gana. Acuérdate de activar la campanita para no perderte ninguna de mis pruebas. Y nos vemos en la siguiente Vs y Gas.